Hola, estás en Emilius VGS. Time Warp es uno de los efectos más interesantes que existe en TikTok. Muchas personas me han preguntado, oye, Emilius VGS, ¿cómo puedo hacer este mismo efecto en Spark R? Porque no lo he encontrado en Instagram. Así que me puse a pensar, ¿por qué no hago un tutorial? Les enseño cómo hacer paso a paso este interesante efecto. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Time Warp es un efecto muy conocido en TikTok. Ya tiene varios meses apareciendo en todo el mundo. Para hacer este filtro en Spark R necesitamos dos cosas. SDF en forma de rectángulo y el Render Pass. Abrimos Spark R con un proyecto vacío. Inmediatamente creamos un rectángulo. Este rectángulo debe cubrir toda la pantalla del video preview. Además, debemos crearle un material. Por lo general, cada material suelo cambiarle su shader type hacia flat. En estos momentos, abrimos el Patch Editor. Ahora agregamos el Patch llamado SDF Rectangle. También es súper necesario importar la textura del material hacia el Patch Editor. Ya más adelante comprenderás por qué. También agregaremos al Patch llamado Step. En estos momentos, conectamos todo. En estos momentos, conectamos todo. También agregamos el Patch. Este será el actor principal. Pues para la lógica del filtro, se necesita un elemento visual que navegue de izquierda a derecha. Para conseguir ese efecto, vamos a agregar el Patch de Animation. Luego, el de Transition. Modificamos este último, cambiándolo de Vector 3 a Vector 2. La animación tendrá una duración de 4 a 5 segundos. Ahora sí, conectamos todo. Ya pueden ver las modificaciones en el video preview. Debemos hacer ajustes en la transición. Tenemos que elegir los números adecuados para un correcto desplazamiento. ¡Listo! Ahora solo necesitamos un activador. Usaremos el clásico Screen Tab. Probemos directamente desde el video preview. Hago Tab y se desplaza el rectángulo. La lógica es correcta. Solo hay que hacer un pequeño cambio. Para nuestro efecto, la conexión entre el SDF y el Step debe ser vía Edge. Ya notarás la diferencia. Queremos que el rectángulo pase por encima de nuestro rostro, pues allí se mostrará el impacto del Delay Frame. Si aún no entiendes, no te preocupes, porque ya pronto tomará forma. Vamos a ordenar un poco todo esto y vamos a separar también la textura. El siguiente paso será crear el Delay Frame, es decir, el efecto de retrasar el tiempo. Pero en este caso se retrasará el tiempo conforme se mueva el rectángulo. Por ello, vamos hacia Device y hacemos clic a Default Pipeline. Se crea el Scene Render Pass. Lo movemos a otro lado para no confundirnos. Como vamos a trabajar con cámara, tenemos que situarlo un poco mejor. Ahora vamos a crear el Shader Render Pass. Y luego, el Delay Frame. Lo conectamos. También conectaremos el Shader Render Pass hacia el material que creamos al inicio, que estará relacionado al SDF. Conectamos el Camera Texture con la opción First Time del Delay Frame. Ahora creamos un Receiver. El Receiver puede ser considerado como el clon del Delay Frame. Tenemos que hacer esta selección para que funcione como tal. En estos momentos, creamos un Mix. Y vamos a conectarlo con el Receiver, con el Camera Texture, con el Step de esta manera. Listo. Ya está todo conectado. Lo probaremos en el Video Preview. Bien, yo creo que cumple su función. Me gusta cómo va quedando todo esto, pero igual creo que falta un pequeño detalle. Necesitamos una guía. Para ello, utilizaremos una línea que nos indique por dónde está pasando el efecto. Creamos otro rectángulo. Esta también debe cubrir toda la pantalla. Le creamos un material. Y esta tendrá un color verde. Llevamos la textura hacia el Patch Editor. Ahora, copiaremos el Transition, el SDF y el Step. Y lo pegamos abajo. Lo conectamos todo de esta manera. Tenemos que hacer un ajuste en el Transition. Y también debemos modificar el Half Size del SDF, haciéndolo mucho más delgado. Ya está. Se ve bien, ¿ah? Pero nada como probarlo desde la aplicación. Este es el resultado que queríamos. De verdad, es un proceso sencillo. Lo más importante al hacer filtros, es tratar de comprender la lógica y la dinámica. Ahora sí que ya no hay excusa. Puedes probar el filtro directamente desde Instagram. Pronto también, estará en mi perfil emiliusvgs. Y cuéntame, ¿qué te pareció? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!